Tiene un mono que cargo y vamos a presenciar un partido inolvidable. La intenta sacar, pero sigue el peligro. En sus pantallas pueden ver la alineación del equipo anfitrión. Se acabó la incertidumbre, ya tengo aquí la alineación. Paco, jugarán con 4-5-1. Tienes un buen ojo, Manolo. Y van a desarrollar la variante tensila de su sistema. Con un medio centro. Juega el balón que va a estar al equipo. Y el balón que se va fuera, la jugará muy peligrosa. Empieza bien el partido, Paco. Cerquita ha estado el primer gol. Esperemos que el ritmo no decaiga. Modric. Bruno Fernández. Entra en zona peligrosa. Le ha concedido espacio. Don Polo. Se abren las opciones para la contra. Y está acercándose a la puerta del contrario. Juega ahorita con este equipo, que te la puede armar en cualquier momento. Vaya despista y vaya gol. Capidísimo. El Manolo nos ha dado opciones a la defensa. Gólico para el visitante. Era المroclor, con este 1-0. Es el primer gol. Avanza medio de 1 cerca la portería rival. A ver cómo termina esto. Se disponen a sacar desde la banda. El balón vuelve a sus pies y puede centrar con espacio Así que se adentra con mucho peligro Heverson El equipo visitante adelanta su línea Y los defensas miran hacia el gol de Mondota Al fue de línea para el recto plato Con seguridad, qué buena intervención Elota para Lampard Y pierden el balón Cuidadito, jugada que lleva peligro Es una buena ocasión Buen balón de Barbie Cuidado que Bob Black no la bloca Qué gran visión de juego La defensa ha estado mejor y se lleva el balón Henderson Barbi La bruna tiene en su poder Puede haber peligro Gran momento para recuperar Desde que no se ha ido La bruna tiene en su poder No se ha ido No se ha ido La bruna tiene en su poder No se ha ido De una buena ocasión No se ha ido